Hola, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com y aquí tenemos dos tabletitas por un lado tenemos el iPad 4 y por aquí tenemos el iPad Mini ahora sí, podemos hacer una comparación para que ustedes vean realmente la diferencia entre estos dos dispositivos así que, ¡vamos con el video! Aquí tenemos las dos tabletas vamos a enseñarles qué es lo que nos trae ambas cajas, que prácticamente es lo mismo ustedes pueden ver acá la diferencia en el iPad 4 nos trae igual el conector que ahorita no lo tengo lógicamente porque lo estoy usando los respectivos manuales básicos como stickers y en el iPad Mini en la caja del iPad Mini viene lo mismo tenemos acá los manuales junto con el conector a la pared y el conector Lightning con su puerto USB por el otro lado para cargar el dispositivo y eso es todo lo que viene en las cajas acá tenemos ambas tabletas iPad Mini iPad 4 y lo que vamos a hacer nosotros es iniciar ambas tabletas 1, 2 y 3 y ustedes acá van a ver lo que se demoran ambas en prenderse o iniciarse perdón vamos a cambiar de lado ahí está el iPad 4 y ahí está el iPad Mini ahora nosotros vamos a ingresar y ustedes pueden ver que ambas son muy fluidas al momento que uno navega por la tableta en sí ahora vamos a lo que son la navegación para que ustedes puedan ver la diferencia en cuanto a lo que es abrir el navegador o descargar una página web antes de ir a la navegación posiblemente muchos se preguntarán José ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre ambos dispositivos o tabletas? en primer lugar ambos llevan el sistema operativo iOS 6 como también lo que viene a ser el asistente personal Siri en cuanto a pantallas el iPad 4 cuenta con una pantalla retina con una resolución de 2048 por 1536 con 264 ppi iluminación LED en la parte posterior IPS mientras que el iPad Mini cuenta con una pantalla de 7.9 pulgadas no es retina una resolución de 1024 por 768 con 163 ppi px por pulgada iluminación posterior en LED IPS en cuanto a lo que es procesadores el iPad 4 y un procesador A6X un dual core de 1.4 GHz y un procesador gráfico quad core en el caso del iPad Mini es un procesador A5 es un dual core de 1 GHz cámaras ambos llevan las mismas cámaras tanto frontales como posterior o de frontal como posterior la cámara frontal en ambos dispositivos es de 1.2 megapíxeles capaz de grabar video en 720p mientras que la cámara posterior es de 5 megapíxeles en ambos casos capaz de grabar video en 1080p y cuenta con autofocus reconocer rostro perdón estabilizador de imagen entre otras cosas la batería en ambos te proporcionan 10 horas de uso continuo pero todo eso depende del uso que realmente uno le dé al dispositivo el conector en ambos casos es el Lightning ahí no sé si ustedes pueden ver y en cuanto a lo que vienen a ser medidas estamos hablando de que en el caso del iPad 4 tiene un grosor de 9.4 milímetros mientras que el iPad Mini tiene un grosor de 7.2 milímetros en el caso del peso hablamos de que el iPad 4 tiene un peso de 652 gramos mientras que el iPad Mini tiene un peso de 308 gramos precios perdón versiones ustedes van a encontrar 16, 32 y 64 en ambos casos como también 16, 32 y 64 versión Wi-Fi con lo que es 4G LTE precios no lo voy a decir porque eso también va a depender del país en donde vias acá en Estados Unidos parte desde 499 dólares la 16 GB Wi-Fi solamente y por acá tenemos el iPad Mini a un valor de 329 dólares L16 GB Wi-Fi solamente ahora sí vamos a la navegación como ustedes pueden apreciar no tenemos ninguna aplicación abierta en la parte de abajo y he cambiado el fondo de pantalla para que ustedes puedan darse cuenta de que en el iPad 4 los colores son mucho más intensos que en el iPad Mini vamos a enseñaros ustedes acá que estamos en lo que viene a ser ajustes y estamos en ambas tabletas en lo máximo vamos nuevamente a hacer clic acá y vamos a ir a Safari vamos a utilizar Safari en la navegación como también Google Chrome vamos a colocar acá o no colocar sino tener todo listo para hacer un solo clic y enseñarles a ustedes al momento de ingresar a mi página web cuál es más rápido 1, 2 y 3 ustedes pueden ver de qué ya está en el iPad 4 y en el iPad Mini todavía sigue descarga ya está puede haber 1 o 2 segundos de diferencia 3 como máximo pero en cuanto a lo que viene a ser la experiencia de uso es lo mismo ustedes pueden ver la fluidez en el momento de navegar cuando se mostrarles el doble clic ustedes pueden ver de qué accionó muy bien podemos adelantar o perdón aumentar hacer un zoom y al momento que hacemos el doble clic nuevamente regresa a su tamaño original posiblemente podamos encontrar una como las letras son más grandes o la pantalla es más grande en el iPad 4 pues va a ser mucho más fácil la lectura sin necesidad de ampliar la pantalla mientras que en el iPad Mini posiblemente vas a requerir de ampliar un poco más para no esforzar la vista tanto ahora vamos a lo que viene a ser el navegador Chrome para que ustedes también vean acá la rapidez al momento de navegar por internet en este navegador vamos a hacer clic en mi página y ustedes van a ver acá cuál de las 12 es más rápido ya está en el iPad 4 y ya está en el iPad Mini entonces hay alguna diferencia en el momento en que uno descarga una página en el iPad Mini versus el iPad 4 en cuanto a lo que es experiencia es lo mismo ustedes van a ver en este caso se traja un poco al momento de rotar la pantalla ya no y al momento que nosotros hacemos el doble clic pues es lo mismo es fluido al momento que nosotros hacemos el doble clic como pueden ver es el momento de ampliar la pantalla ahí está vamos a bajar en sí la navegación todo es perfecto es fluido el iPad 4 es un poco más rápido que el iPad Mini y en cuanto a lo que ustedes pueden ver de imagen o color pues en el iPad 4 se ve más brillante posiblemente ustedes no lo noten en la cámara pero si ustedes tienen ambos dispositivos a la vista pues en persona van a ver que en el iPad 4 se ve un poco mejor o los colores un poco más intensos ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco con respecto a las aplicaciones antes de ir a algunas aplicaciones vamos a hacer un benchmark en ambas tabletas para que ustedes puedan ver la diferencia que hay ahí está corriendo ustedes pueden ver que anza mucho más rápido en el iPad 4 acá tenemos el resultado 1769 acá nos enseña que tiene un procesor 1.39 GHz es raro porque hay oportunidades que me saca 1.90 y tantos y ahora nos bota 1.39 en fin acá tenemos que es cuenta con 1 GB de memoria RAM mientras que en este caso cuenta con 502 MB de memoria RAM en el iPad Mini entonces pueden ver la diferencia que es 752 versus 1769 es más del doble ahora sí vamos a abrir algunas aplicaciones entre ellas vamos a utilizar las de carreras de carro Rear Racing 2 en HD y Asphalt 7 vamos a Rear Racing 2 en primer lugar yo ya he abierto esas aplicaciones vamos a cerrarlas vamos a cerrar todo primero para que ambas tienen las mismas aplicaciones porque hemos estado haciendo lo mismo ahora sí no hay ninguna aplicación abierta trabajando 1, 2, 3 interesante parece que abrió primero en el iPad Mini y acá que es la parte final ustedes van a ver que acá va a abrir antes te represento la oscuridad y acá te represento el día entonces ustedes han visto que en el iPad 4 es más rápido ahora vamos a lo que viene a ser el Asphalt 7 vamos a hacerlo desde acá 1, 2 y 3 está cargando y está listo para empezar no no equivocamos y ahí está cargando en ambos dispositivos acá ya está ustedes van a apreciar que en ambos en ambas tabletas todo es fluido los colores igual acá son más intensos pero en cuanto a lo que es la experiencia de uso en el juego en ambos dispositivos es muy buena es más considero que cuando hablamos de juegos en el iPad Mini es mucho mejor por el hecho de que ustedes tienen la tableta en primer lugar no es tan pesada y el hecho de que ustedes tengan la tableta en esta posición pues se siente mucho o la experiencia es mucho mejor al momento que ustedes utilizan para juegos mientras que en este caso la tableta es un poco más grande y es un poco más pesada por lo tanto considero yo que en cuanto a lo que viene a ser juegos el iPad Mini es para mí mejor en cuanto al tema de navegación ustedes van a tener que en el iPad 4 es mejor por el hecho de que yo soy un poquito ciego y necesito tener las letras más grandes pero en resumen ambas tabletas como ustedes han podido ver pueden agarrar una diferencia entre 1 a 2 segundos o 3 segundos pero ambas funcionan muy fluidamente la diferencia en cuanto a lo que es la resolución de pantalla pues ahí ustedes pueden ver que es mucho mejor en el iPad 4 ahora lo que vamos a hacer es una videollamada ¿qué les parece señores? en estos momentos me encuentro mirando la cámara del iPad Mini y ustedes pueden ver la imagen reflejada en la pantalla del iPad 4 lo que voy a hacer en estos momentos es moverme a la cámara del iPad 4 ahí ustedes pueden verme entonces en este momento estoy mirando la cámara del iPad 4 y ustedes pueden ver esa imagen reflejada en la pantalla del iPad Mini lo que voy a hacer es una toma de captura en ambos dispositivos debería ser lo mismo porque ambos llevan la misma cámara posiblemente en el iPad Mini no se vea muy bien por el hecho de que tiene otra resolución de pantalla y es una toma de captura de la pantalla de ambos dispositivos no he hecho ahora un análisis de las cámaras por el hecho de que ya yo esto lo he presentado en sus respectivos análisis de cada producto y en caso ustedes estén interesados pues simplemente pueden hacer clic en la parte superior de ambas tabletas donde van a encontrar un pequeño cuadradito que los va a derivar a la página en donde se encuentran ambos análisis como también ustedes van a ver el comportamiento de ambas cámaras de la parte posterior de estos dos dispositivos de estas dos tabletas ahora si vamos a hablar un poco con respecto a cual de estas dos tabletas comprar en caso que ustedes estén interesados muchos me han estado preguntando José con cual de estas dos tabletas te quedarías el iPad 4 o el iPad mini me encanta el iPad mini no solamente por el diseño sino como ustedes han podido ver en este video no hay mucha diferencia en cuanto lo que viene a ser la descarga de una página web o al momento de abrir alguna aplicación pues no hay mucha diferencia lo que si es la calidad de imagen esta de acá pues estamos hablando que es la mitad de la resolución que lleva el iPad 4 es más ustedes van a poder ver películas en HD mientras que acá pues ustedes no van a tener esa opción entonces en caso de que tú seas una persona que te gusta ver muchas películas o deseas ver películas en HD pues lamentablemente en este dispositivo no vas a poder apreciar la película como debería de ser mientras que en el iPad 4 sí ahora en términos de prestaciones ambas gozan de lo que viene a ser el ecosistema de Apple y ustedes van a tener más de 700.000 aplicaciones en ambos dispositivos y más de 275.000 aplicaciones exclusivamente para ambos dispositivos por lo que la experiencia de uso de lo que viene a ser una tableta iPad 4 ustedes van a tener también acá en el iPad Mini la única diferencia es que es un poquito más lenta y en cuanto a resolución pues no va a tener la misma resolución que cuenta el iPad 4 en cuanto al diseño podemos apreciar que el iPad 4 no ha tenido un cambio drástico desde la primera generación del iPad mientras que en el iPad Mini esta es la primera generación de este dispositivo pero cuenta con un diseño totalmente distinto al del iPad 4 si tú me preguntas cuál de estos dos te gusta más me gusta más el diseño del iPad Mini fuera de que es perfecto cuando uno lo tiene en la mano pues es recontraliviano y el diseño es único si hablamos de precios el iPad Mini se encuentra 329 dólares el 16 GB Wi-Fi solamente mientras que el iPad 4 se encuentra en 499 dólares el 16 GB Wi-Fi solamente aquí en los Estados Unidos cuando hablamos de ecosistemas en ambos dispositivos ustedes van a poder gozar de más de 700.000 aplicaciones que hay en el mercado de aplicaciones de Apple como también ustedes van a tener más de 275.000 aplicaciones exclusivas hechas para lo que viene a ser este dispositivo o estos dos dispositivos porque ambos como les digo manejan el sistema operativo iOS y ambas son tabletas de Apple por lo tanto ustedes van a tener las mismas ventajas en ambos dispositivos así que si tu duda es de la misma opción de poder adquirir las mismas aplicaciones que hay en el iPad 4 para lo que viene a ser el iPad Mini si señores ustedes van a poder gozar de las mismas aplicaciones en ambos dispositivos posiblemente posiblemente te preguntarás oye José pero hasta ahora no respondes tu pregunta con cuál de las dos tabletas te quedarías la verdad que me encanta el iPad Mini he tenido una experiencia espectacular en este dispositivo si bien es cierto no vas a poder ver películas en HD cosa que puede ser un punto negativo para aquellos que estén interesados por el hecho de que la resolución no da para eso mientras que en el iPad 4 si ustedes van a tener una pantalla que les va a permitir ver películas en HD por lo tanto si eso es un punto para ti negativo pues posiblemente vas a tener que optar por el iPad 4 pero en sí para lo que viene a ser juegos he tenido una mejor experiencia de juego en el iPad Mini mientras que en el iPad 4 he tenido una mejor experiencia en cuanto a lo que es lectura en cuanto a lo que viene a ser la navegación por el hecho de que me presenta pues las imágenes en una pantalla más grande entonces no tengo que esforzar mucho mi vista yo soy como le vi un poco cieguito por lo tanto pues considero que para este tipo de cosas o funciones el iPad 4 de generación es mejor mientras que el iPad Mini para lo que viene a ser juegos y portabilidad también es mejor que lo que viene a ser el iPad 4 pero ambos tienen sus ventajas y desventajas y en sí son excelentes productos y cuentan con un excelente ecosistema yo personalmente me quedo con el iPad 4 por el hecho de que para mí es mejor para lo que yo hago con la tableta pero posiblemente para ti que tú eres tal vez una persona que le gusta mucho lo que son los juegos esta tableta sea la ideal para ti o tal vez no cuentas con un presupuesto de 499 dólares por lo tanto optas en tener el iPad Mini porque quieres tener la misma experiencia en lo que viene a ser el sistema operativo iOS pero no cuentas con la cantidad de plata suficiente para irte a una tableta de 499 dólares acá vas a tener la misma experiencia solamente que en una pantalla más pequeña y de menos resolución así que bueno ojalá que les haya gustado este video no se olviden de hacer clic en el grito para arriba en caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más información con respecto a tecnología mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video señores chao gracias gracias